Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Alexandra Peralta, licenciada en Nutrición y Personal Trainer. Hoy les voy a mostrar cómo hacer una rutina express de abdominales. Vamos a ir a la colchoneta. Vamos a combinar 20 segundos de plancha, de esta manera, manteniendo siempre la postura erguida. Luego nos damos la vuelta, mirando para arriba, hacemos 20 repeticiones de abdominales tijeras. Por último, vamos a subir las piernas, elevamos las manos casi tocando la punta de los pies, 20 repeticiones. Luego hacemos de forma inversa, elevando solamente las piernas para arriba, 20 repeticiones. Yo les recomiendo repetir este circuito 4 veces. Espero que les guste. Nos vemos la próxima.